¿Quién es usted, perdón? Soy su hogar, antes que nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto, ¿eh? Oiga, antes que nada, mi esposo está filmando. Estamos ahorita en vivo. El señor Jaime me amenazó de muerte y con violar a mi hija en mensaje. Tengo los mensajes. Ah, no, desconozco. Yo vengo de otro asunto. No, el asunto ese que al que lo mandó usted es... Permíteme. Permíteme, porque está mi familia en riesgo. Entonces, vamos por partes. Y es con todo respeto. Él me ha estado amenazando de que soy hombre muerto y que va a parecer defensa propia. Estás muerto, Jaimito. Ibas a ver lo que hago con tu hija. Pendejo, bitch, me dijo en inglés. Me dijo, tengo los mensajes. Entonces, yo iba a ir al ministerio y le hablé a la jefa de barrio y fui con ella. Sí, tratando de hacer derecho de asistir ahí al ministerio público. Para asistir al ministerio público. Y ella me dijo, ok, pues deberías de ir ahí. Hablé al 911. Ya hay dos llamadas al 911 reportando esta situación. Y me dijeron, acude al ministerio público. Entonces, yo con el señor Luis, incluso después de sus amenazas de muerte y de violación a mi hija, el señor, habíamos quedado que el 19 de noviembre íbamos a desabajar la casa. Entonces, yo no tengo ningún problema. En ningún momento me resistí. Le dije yo, el 19 de noviembre, yo soy una persona íntegra. Mi esposa, como usted está viendo, está a cinco días de edad a la luz. Tengo cinco hijos. Entonces, usted cuando hizo sus votos como abogado, estoy seguro que los hizo bien de la comunidad en general. No solo de un cliente, sino de la humanidad y la integridad. Permítame, déjame explicarle la situación porque usted llega con otra información de parte de su cliente. Que es completamente mucho después de unos desarrollos que él vino haciendo. Y no tiene justificación legal para sacar. Nosotros hemos pagado por adelantado. El 31 de, el día jueves, le iba a pagar el gas y el internet. Todo lo demás está pagado. El depósito y la renta ya están pagados. Yo vengo nomás, desconozco lo que me está contando. Le doy mi palabra ahorita al enseñar los mensajes para que no piense. Yo no vengo a pelear sobre eso. Tiene todo el derecho de asistir a mujeres y es que... Sí, y de quedarnos aquí en la casa porque no nos puede desalojar. Escúchenme. Sería algo ilegal y estaría cometiendo un delito. Algo de la renta. La renta está pagada y el depósito está pagado. No le doy absolutamente nada a la renta. Si tiene el recibo, perfecto. O sea, no pasa nada. Lo único que quedó pendiente son 300 pesos de gas que quedé yo con él el jueves 31 de la primera hora. Y el internet que nos lo cobró por adelantado, que ni siquiera nos correspondía. Entonces sería cuánto? 800 pesos que el jueves... ¿Cuándo depositaría usted? El jueves yo ya había quedado y él aceptó. Perfecto. Yo no vengo a eso. Yo no vengo a otra cosa. Vale. Pero le agradezco que tome en cuenta que este señor... Todo empezó, por favor. También porque usted como persona... Como abogado debe saber lo que está pasando con ese señor. A mí me contó, me dijo, no mal de la renta. No me contó. Sí. No, la renta está perfecta. Pero esto es una especie de venganza. Para que... Me dijo que me iba a mandar al ministerio, que este, que el otro. El problema es que la señora que trabaja aquí en la limpieza se la pasa pisconeando cuando estamos desayunando. Está siempre barriendo en el mismo lugarcito. En la ventana. Entonces mi esposo hoy se molestó y le dijo, oye, ¿por qué estás ahí tanto tiempo? Después yo salí y le dijo, oye, estás... Entonces él me habló. Ella, esa señora, siempre le ha dado la parada. Y este señor me habla con... Ok. No se preocupe, yo nomás vine a eso y quería saber. Ok. Nomás quiero saber si este señor va a proceder de alguna manera. No se puede, no se puede, sería ilegal. Estaría cometiendo un crimen, un delito. Yo no desconozco los delitos de la renta. Ajá, sí. ¿El señor? No le dijo eso, ya con eso ya... El señor me dijo, diez veces en mensajes me amenazó de muerte. Ah. Me dijo que soy hombre muerto porque va a parecer que... Es mala persona porque amenazó. Ya sabrá lo que tiene que hacer ante las autoridades. Es que no se vale que por un... Yo después, mire, yo no me... Ajá. Y es una mentira, mire, le dijo una mentira porque la renta ya está pagada. Ya se encargan a ustedes. Ya ve cómo es mentiroso ese señor. Sí. Sí, hasta luego. Hasta luego, usted bien.